Inesperado anuncio de Lili Tellez, Mauricio Curi hizo oficial la noticia. Tras dejar morena, Lili Tellez pasó a formar parte de la bancada del Partido Acción Nacional, el PAN, esto en la Cámara Alta. Así lo confirmó Mauricio Curi, coordinador de los senadores del PAN, quien hizo oficial la noticia y afirmó que será bienvenido al partido Tras una serie de exabruptos, con los seguidores de Morena y las propuestas del partido, la senadora Sonorense decidió renunciar al partido. Ella se había definido como independiente. Cabe mencionar que el tiempo que estuvo con Morena, Lili Tellez se opuso a varios temas que impulsaba el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. La también periodista se pronunció abiertamente en contra del aborto y de la legalización de la marihuana. La senadora ya había pedido a la Comisión Permanente del Congreso que fuera considerada legisladora sin partido. El 14 de febrero pasado, Lili Tellez informó en Twitter que renunciaba a Morena porque había diferencias de criterio. Es una falta de respeto del movimiento ciudadano, señor Dante Delgado, que yo sea una senadora con los mismos derechos que usted y su bancada y venga esta mañana y me encuentre un trapo verde puesto aquí. Aquí están los medios de comunicación y toman fotos. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde, con la libertad de decir lo que piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Les suplico a Movimiento Ciudadano no volver a poner en mi escaño un símbolo que me comprometa en un asunto en el que yo rechazo y que siempre he rechazado. Y es más, a los senadores que estén en contra del aborto los invito a que me apoyen próximamente a presentar algo igual a lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Ahora lo importante, ¿qué piensas de la renuncia de Lili Tellez como senadora de Morena? Que aunque era plurinominal, pertenecía al partido de Morena. ¿Qué piensas de su incorporación al Partido Acción Nacional? Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Gracias!